hola chicos hola chicos y chicas soy su amigo sardine que es aquí con un novio personal hoy estamos jugando a este juego de monstruos que no se como se llama estamos en la parte 1 estamos en el primer juego, bueno este es el primer game page de este juego y como pueden ver ahorita estoy con Godzilla, bueno en total este es el juego Godzilla y la misión que nos dan es de escribir dos edificios, eso es algo bueno yo tengo que añadirlas completadas, pero me voy a quedar con esto pienso que no me puedo mover ya voy a limpiar la pantalla ya, 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 ahora si esta mejor cuidado chicos, como pueden ver ya hay algo pasando voy a quedar 5 carros uy caritos vengan por papi me queda un carro ah no Demi no te me vas a escapar no te me vas a escapar no 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 atomic strike como arigéntese lo veo después para el siguiente nivel yo estamos en el nivel 2 y vamos a jugar vamos al nivel 2 Y la misión también es más fácil, vamos a construir dos barcos. Vamos a construir 15 carros y 30 de este chinchador de radiación. Boom, boom, respiramos esto. Radiación, radiación, te digo. Radiación, radiación. Apúrate, chiquito, madre. Ahí no hay llenado. Es más lento esto, este, nada, voy a ir más lento. Llegamos, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Nos faltan, listo, ahora vamos a construir carros. Los de policía de ahí. Pero primero nosotros tuvimos esto. Dije que este chinchador lo compramos a otros monstruos y yo me quiero comprar una Mecauxilla, que es igualito esto, solo quédese a comprar en vez de llenar. Sí, está bien. Ya estamos de vuelta y por el momento vamos bien. Solo me faltan 5 carros más, pero sí, me gusta describir esto. Creo que así me voy a comprar esta Mecauxilla y eso ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver un video para conseguir las habilidades. Voy a cortar. No voy a ganar ninguna habilidad porque, por así decirlo, digamos, que cerré el video en B. Vamos por aquí. ¡Oh, por favor, por favor! Voy a construir carros. 11, 12, 13, 2, 2, 2, me queda. ¡Bum! Esto es lo que me gusta de este juego, que se puede destruir todo. Y podemos jugar en Free Mode para conseguir más rápido los coches. Muerto, 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 muerto. Muerto. Ahora hay que destruir 4 tank. Y nadie me puede detener. Porque es increíble. Chicos, estamos en el nivel 3. Vamos a subir aquí. y esta misión parece que tengo que correr 50 de estrada de radiación va a estar fácil y tenemos que destruir edificios uy esto mejor no lo hago, uy la vida, la vida 5 helicópteros boom me encanta destruir todo porque asi es gochila, bueno el gochila original es japonero en 1954 que destruyó Japón vengase, helicóptero, helicóptero, helicóptero 1, me quedan 2, me queda 1, 1, cierto, dije 2 por aquí, por aquí ah, por cierto, perdón si dije que iba a hacer otro canal, pero este no se pudo porque la cuenta no me la acepto y tuve que quedarme con un cartón es que salió, si quieren caer, no se preocupen porque voy a subir fuego y vamos a estar juntos y viendo que van a estar pasando estos niveles bueno vamos a seguir cogiendo esta chuncha aproximadamente, ¿no? uh 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 estoy caminando, xd uh 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 Ahora me bajan un montón de vida Uy, ya no, ahí es Ahí, ahí, ahí Destruyamos, destruyamos, destruyamos No sé que nos maten Listo Vamos al siguiente nivel, chicos Nivel 4 y nivel 5 Quiero ver, me necesito 3000 para el Mechagotsila Chicos, vamos al último nivel para terminar el video porque nos faltan un montón que hay que hacer Un montón, en serio, un montón Bien Yo creo que solo termina nivel 8 Vamos al nivel 5 para terminar Ves que diga el nivel 6, al nivel 4 que diga Primodo nivel normal Normal Vamos al siguiente Ya para ir terminando el video 60 Vamos a escribir dos casolineras Imagínate Pero bien Aquí la en el carro A mí me gustan más los niveles estos de noche Se ven más actuales Estos eran monitos Chicos, ya volví Me están matando Como si nada ¿Veis? Esto es algo impresionante Y eso también tengo mucha vida Uy, me hubiera comprado la vida Y no me compré habilidades Vamos, sigamos Pues de todos modos Chicos, voy a hacer este video Para ver si me dan una Ya volví Chicos Ya volví Y gracias a ese video Que fue tan largo De base a largo No, mentira Valió la pena Porque tengo dos Tres de Timo Fire Se lo voy a decir Y dos del aliento A todo Uy, chicas Soy el destructor De todo Este juego todavía está en beta Digamos Yo lo voy a decir Beta Pero todavía lo están actualizando Creo yo No sé Yo creo que han jugado Abandonado Pero lo que sí estoy seguro Es que vamos a ver Más gameplay Y más modos Como otros monos Como el Metaduxilla Pero ya sabéis Que me gusta más Metaduxilla Que cualquier otro monos Aunque sí También me van a tomar Godzilla Pero me van a tomar Metaduxilla Aunque sí King Godzilla Por si acaso Chicos Díganme en los comentarios Que King son Godzilla O King Kong Yo En mi especialidad Yo soy Un Godzilla Yo me encanta Godzilla Por eso O puede Si esto es raro Porque ya me estoy Tapando el ejército Pero Super Super Fire Hay que destruir Pro gasolinera No la he completado Todavía Llevamos Una gasolinera Pero no miro Otra Ah ya está Vida 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 Vamos 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 Terminé la misión Siete Siete ni ganas Falta Uno muerto Quedan 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 Me quedan tres Me quedan tres No hay ganes Eso lo voy a matar Con el aliento Atómico MIRAN Chicos Aquí dejo el video Espero que les haya gustado Chicos Aquí dejo el video Espero que les haya gustado Denme like Suscríbanse Toca en la campanita Y porque vamos a seguir jugando Y parece que hay un boss En el nivel 5 Si este video llega Al menos 5 likes Este Haré la siguiente parte Creo que van a ser dos Porque Son poquitas Son nivel 8 Nivel 9 Pero voy a seguir subiendo el juego Para que se realicen Pero eso sí No me voy a poner Por cierto Ya listo Solo suscríbanse Denme like Bueno Sandino X Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video